Buenos días, profe. Bienvenidos y bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Alicia. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Les estoy admitiendo, ¿no? Estoy admitiendo que lleguen todas y todos los compañeritos. Vamos a esperar. ¿De qué hablamos ayer? De las hormonas, de los sistemas y aparatos del cuerpo. De los aparatos y sistemas, de todo esto nos acordamos. Entonces, ahora sí, chicos, voy a presentarles una, un video sobre el sistema endocrino. Nosotros tenemos, chicos, dos tipos de sistemas. Muy bien, muy bien. Ya les reviso. El sistema endocrino, endo, ¿qué quiere decir dentro? Que la función está la secreción, la secreción, que son las hormonas, van a ser repartidas por dentro de nuestro organismo. Y hay un sistema exocrino, que eso nosotros le podemos ver a simple vista, y las glándulas secretan sustancias que son expuestas o enviadas hacia el exterior. como, por ejemplo, las glándulas lagrimales. Cuando nosotros tenemos algún sentimiento, puede ser positivo o negativo, ¿qué pasa? Lloramos, ¿no es cierto? Y salen las lágrimas, glándulas exocrinas, hacia afuera. Lo mismo, la secreción de la nariz. Cuando estamos con gripe, cuando estamos con resfrío, cuando simplemente nos queremos sonar la nariz, chac, 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 ¿qué secreción sana? Los mocos, ¿no es cierto? Hacia afuera. Lo mismo, tenemos las glándulas salivales, que la saliva, nosotros la podemos sentir en la boca con la humedad, que la boca siempre debe estar húmeda para el proceso de la alimentación. Glándulas exocrinas, hacia afuera. ¿Qué otro tipo de glándulas exocrinas tenemos? Las glándulas de los, glándulas, verá, las glándulas sebáceas de aquí de los oídos que secretan la cera, ¿para qué? Para protección. Entonces, dentro del sistema endocrino tenemos una serie de glándulas internas también, las que hablamos son externas, glándulas lacrimales, glándulas salivales, glándulas sebáceas, glándulas mucosas, glándulas sudoríparas que tenemos en las axilas, en muchas de las ocasiones en las palmas de las manos, en las palmas de los pies y ¿cuál más tenemos? Las exocrinas. Bueno, por ahí se me va una que otra. En cambio, acá en las glándulas endocrinas tenemos de igual manera, perdón, nueve tipos de glándulas endocrinas que trabajan dentro de nuestro organismo que son las hormonas y son distribuidas por todo nuestro sistema circulatorio. Con esta introducción vamos a ver un pequeño video. Dentro de las glándulas que tenemos nosotros en nuestro organismo tenemos la glándula de la tiroides. Es una glándula que se encuentra aquí en el cuello. Tiene formita de mariposa. Esta glándula secreta algunas hormonas. Dentro de esas hormonas tenemos las hormonas del crecimiento. Las hormonas que nos ayudan a crecer. Pero nos ayudan a crecer siempre y cuando tengamos nosotros una alimentación adecuada y sana. Cuando el cuerpo no crece y estamos en la edad de que de crecer tenemos todo para crecer pero nuestro cuerpo no crece. Entonces ahí tenemos un examen se realiza un examen que ese examen se denomina el examen de la T. ¿Qué quiere decir la T? De la tiroides. ¿Para qué? Para ver si en primer lugar está secretando la glándula del crecimiento para que se haga efecto en el cuerpo y el cuerpo queda crecer. Cuando está todo muy bien con la glándula de la tiroides está secretando la hormona del crecimiento y el cuerpo no crece se le manda hacer otro tipo de examen. El examen es el examen de los genes. ¿Para qué? Para ver si la situación de crecimiento tiene que ver con los genes. Entonces ahí ya mirando toda esa situación ahí ya los médicos mediante todo ese chequeo los médicos detectan por qué es que el organismo no crece. Puede ser que esté en mal funcionamiento la tiroides con la glándula del crecimiento o puede ser que el crecimiento esté siendo un poco lento por la situación de los genes. Y ahí viene el estudio hormonal de genes y como es de cromosomas. Entonces ahí viene un conjunto de exámenes. Puede ser también que no tenga una alimentación adecuada o le está impidiendo algo el crecimiento. Eso es, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí, cuando tú vas creciendo tu corazón se va cuando tú vas creciendo tu corazón se va haciendo más grande y quería saber si eso pasa lo mismo pero con no sé el intestino o el estómago. Pero por supuesto, pero por supuesto, si tu cuerpo va creciendo, va creciendo todo lo que tenemos por dentro. Todo. Por eso yo les dije ayer, si ustedes hacen el puño en la mano, en este momento el corazón va a estar del tamaño de su puño izquierdo y lo mismo como usted va creciendo, va creciendo sus huesos del sistema óseo, va creciendo su sistema muscular, su aparato digestivo, sus pulmones, sus riñones, va creciendo todo. ¿Qué tal si yo crezco y se me queda chiquito algo? Todo va creciendo a pesar que en rara en rara de las ocasiones puede que se puede dar esa situación. dígame Leonel, me levantó la mano. Ya me olvidé lo que le iba a preguntar. Ya bueno, entonces ahorita sí les paso el video ya. Bien chicos, vean, ese es el funcionamiento del sistema endócrino, es decir, existen ocho glándulas internas, las cuales cada una de estas secretan las sustancias, las hormonas, estas hormonas ayudan al correcto funcionamiento del organismo. Entonces, para toda esa situación tiene que ver muchísimo con la alimentación y cómo nosotros nos tratamos en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio, en cuanto al descanso, en cuanto a todo. Es un solo conjunto, cómo funciona nuestra máquina que es nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta chicos con respecto al video? Algo, algo. Estaban diferentes tipos de hormonas, ¿no es cierto? Con los nombres un poco difíciles de retener, pero cada una... ¿Y cómo le daba eso? ¿Y cómo le daba eso de... ¿Cómo se llamaba eso? Eso rojo, esa como bolita roja, porque el bebé estaba afuera de ahí. para la... No estaba así el bebé adentro todavía, o sea, ya salió de la embarazada. Ya, pero esa es, la prolactina es la que le ayuda al crecimiento de las glándulas mamarias y produce la leche. Cuando la prolactina no funciona, no hay la producción de leche. Esta prolactina se va... se va activando la prolactina, espérate un ratito, esta prolactina se activa desde cuando el útero siente y está fecundado. Desde ahí va actuando la prolactina en la producción de leche. Entonces, la prolactina es la leche y de ahí le da... La hormona que produce la leche. Ajá, la leche. Entonces, eso le da al bebé y allá. Muchas gracias, Liz. A ver, David, dígame. Tengo una pregunta respecto a la... esa hormona que decía que sirve para disminuir las grasas. Entonces, tengo una pregunta. Si esa hormona falla, ¿podría hacer que las personas se vuelvan gorditas o si es que... o sea, está muy... o sea, como que consume demasiada grasa, hace que las personas se vuelvan muy flacas? ¿Podría ser así? Mira, esa situación de la... de la hormona que ayuda a la absorción de grasa tiene que ver la... la tiroides. Aquí. Cuando hay personas que se alimentan de una manera normal y empiezan a subir de peso, ahí es el mal funcionamiento de la tiroides. hay personas que se alimentan de manera normal y tienden a bajar de peso. Dicen, pero si yo como bien y estoy bajando de peso. Entonces, no es solamente el mal funcionamiento de la tiroides. Hay el hipotiroidismo donde que hace adelgazar a la persona y hay el hipertiroidismo que le hace aumentar de peso a la persona sin que coma en demasiadas cantidades. La persona tiene que darse cuenta si está comiendo las porciones adecuadas y además de eso aumenta de peso. Entonces, ahí vienen los chequeos médicos. a ver el por qué se aumenta de peso si está funcionando bien algunas glándulas se debe asistir al médico para que nos puedan ayudar. Pero ya les digo, hay que darse cuenta de qué tipo de alimentos yo me estoy alimentando, qué cantidad y todo. Puede ser que yo me esté comiendo cualquier cantidad de comida chatarra toditos los días y aparte de comerme la comida chatarra me pego su buen almuerzo, sus buenas cosas. Entonces, hay el por qué de aumentar el peso pero si estoy comiendo adecuadamente evito comida chatarra con frutas, con vegetales, carbohidratos, lo que tengo que comer y aún así aumento o disminuyo de peso y hace falta un chequeo. ¿No es cierto? ¿Alguna otra pregunta chicos? Yo, gente chica. A ver Henry. Profe, lo que pasa es que es que no es como hay que comer no sabe de ley. A ver Henry, no te escuché bien. es que en la cuarentena entramos a clases presenciales y en la cuarentena yo decidí crecer pero quitaba de comer la comida chatarra, comía frutas, así, pero de esa manera se estimuló el cuerpo. Como dice Henry, mediante la cuarentena estuvimos aquí en la casita, ¿no es cierto? Hubo otro tipo de alimentación, hubo otro tipo de, ¿cómo es? De estar en la casa y se tendió a subir de peso bastante. ¿Por qué? Porque evitamos salir, evitamos caminar, estuvimos ya solo en la casa y entonces toda esa situación hace que el cuerpo tienda a engordar. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro cuadernito, a nuestro librito. A ver, chicos, pongan, por favor, pongan el deber que se les mandó hacer. Muy bien. Listo. Todavía me falta ahí de Camilo, me falta ahí. Listo. Perfecto. Muy bien. Me falta de Sofía, me falta de Esteban, me falta de Heidi. ¿sí? Ya. ¿Dentro de esos sistemas y aparatos se encuentra el sistema endocrino? Sí, profe. Sí, yo sí tengo. Bien. Entonces, sí. Para los que no tienen, verán, para los que no tienen, ahí sí necesito el sistema endocrino con las glándulas. Revisa, David, si tienen las, si tienes las nueve glándulas ahí del sistema endocrino. Ya. Los que tienen, perfecto. Y los que no, por favor, peguen una laminita del sistema endocrino donde estén escritas y ubicadas las nueve glándulas que tiene el sistema endocrino. De eso, de las nueve glándulas, les tomo lección mañana. Sí, son esos. También. Sí, están bien. Ok, ya. Listo. Listo. Entonces, dígame. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué no sale sangre de la nariz? ¿Cómo? ¿Por qué no sale sangre de la nariz? Sí. A ver, nosotros en la nariz tenemos algunas venillas, venillas súper chiquititas, que cuando se atrofian y cuando se suele sonar la nariz o cuando se hace, se estornuda, esa venilla se abre y deja salir sangre. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta que es una vena? Cuando nos está saliendo por demasiada cantidad sangre, sangre y no podemos parar. Ahí sí ya debe ser alguna situación. Se trata de la presión. Sí. Sí. También. También suele salir sangre cuando se tiene esta enfermedad de la sinusitis. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado o por algunas alergias al polvo, a las pelusas. Es un poco delicada esta situación de la nariz. Tengo una pregunta. Listo, chicos. ¿Qué más? Rapidito. Sí, pero una pregunta, una pregunta. Dígame. Si yo tengo sinusitis, había veces en las que a mí el oído me dolía. ¿Por qué? Porque de la nariz hay un canal. Todo en nuestro organismo está unido por el sistema nervioso y por todo lo que estamos estudiando. Entonces, puede ser que algún, algún conducto del oído, puede ser el oído interno, el oído medio, el oído externo o en el caracol, se haya inflamado y te duele al sonarte la nariz. Porque la sinusitis es una situación que está aquí llena de secreción. Al sonarte la nariz, puede ser que se inflame uno de estos conductos y te duele el oído. Ahora sí, chicos, cualquier pregunta la hacemos mañana y mañana les tomo lección sobre las hormonas y sobre las glándulas. No se puede pegar. Listo, chicos.